Se dice que el Everest es la montaña más alta del planeta. Resulta que depende de la perspectiva con la que se mire. La cima del Himalaya es efectivamente la más elevada sobre el nivel del mar, que es el baremo que utilizan habitualmente los expertos para medir acturas. Pero, ¿qué pasa si nos fijamos en el tamaño global de las montañas? Si se cambia el criterio, hay contrincantes más aventajados, como Mauna Kea, un volcán inactivo situado en Hawái. El Mauna Kea, montaña blanca, tiene una altura de 4.205 metros. Eso claro, si se toma como referencia el nivel del mar. Queda muy lejos de los 8.848 metros que alcanza el Everest. La clave está bajo el océano, donde se oculta la mayor extensión del Mauna Kea, en torno a unos 6.000 metros. Si la medición se hiciese desde su base y hasta el pico, el resultado, según los datos que maneja el Servicio Geológico de Estados Unidos, la altura rondaría los 10.211 metros. Una medida considerablemente mayor que la montaña más alta de la Tierra, el Monte Everest. La clave de su colosal tamaño es su origen volcánico. Al entrar en contacto con el agua, el magma se enfría, solidifica y genera la roca que sirve de base al gigante. En el caso del Mauna Kea, un volcán escudo, la base es extensa y sus laderas presentan una inclinación muy baja, lo que facilita que alcance grandes alturas. Las características del Mauna Kea no han pasado desapercibidas a los astrónomos profesionales. A día de hoy, suman más de una docena de telescopios. La elevación alta y la baja densidad atmosférica de Mauna Kea pueden causar mal de altura. En especial, a los niños y adolescentes menores de 16 años, a las embarazadas, a los visitantes con enfermedades crónicas y a aquellos que han practicado buceo en las últimas 24 horas. El Mauna Kea se considera el volcán más sagrado de Hawái y es conocido por los hawaianos como la región de los dioses. Por este motivo y por cuestiones de seguridad, se recomienda a los visitantes que no sobrepasen los límites de la estación de información para visitantes. Se puede disfrutar de las vistas panorámicas desde 9200 pies o participar en programas de contemplación de las estrellas que tienen lugar durante todo el año. ¡Gracias! 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 Las manos en la cintura